Se prepara Kevin, recordarles que el resultado de esta segunda canción se sumará al primer resultado y nos dará un total y los dos puntajes más altos pasan a la gran final. Estamos listos entonces. Atención, Kevin, llegó el momento que en esta segunda ronda usted pueda dar la nota. Atención, Kevin, llegó el momento que en esta segunda ronda usted pueda dar la nota. Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que tú beses otros labios para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que a nadie. Entonces yo daré la media vuelta y miré con el sol cuando llegue la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y miré con el sol cuando llegue la tarde. Yo quiero que tú beses otros labios para que me compares. Si hoy como siempre, si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que a nadie. Entonces yo daré la media vuelta y miré con el sol cuando llegue la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y miré con el sol cuando llegue la tarde. Te vas porque yo quiero que te vayas. Muy bien señores, ya interpretó su segunda canción nuestro querido amigo Kevin. Tenemos que preguntarle a ella, la señorita máquina, ¿cuál es el puntaje de nuestro primer semifinalista? Kevin obtuvo 4.430 puntos. 4.430 puntos obtuvo Kevin. Llegó la hora de conocer cuánto va a tener Esther. Por favor, adelante. Ya tenemos la música que ella va a interpretar. Muy bien, querida Esther, eligió la incondicional de Luis Miguel. Atenta. ¿Está lista Esther? Concentrada. Perfecto. Respire, relájese, tranquila, ¿ok? Oiga, ¿usted vino sola al programa? ¿Y su bebé? Esa ella. Está aquí entonces, no vino tan sola. Vino con su agüita. Ay, qué lindo. ¿Cuánto tiempo tiene su bebé? Ay, un año y tres meses. Un año y tres meses, qué linda la mejor edad. Ay, para papacharlos, ¿no? Ay, bueno, ahora sí, querida Esther, le voy a pedir que se concentre. Tranquila. No respira, Esther, porque en esta segunda ronda ha llegado el momento de que usted pueda dar la nota. La misma tú, amistad, ternura que yo, tu sombra ha sido tú, la historia de tu amor, que tú nada. Tú, mi eternamente tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós. Tú, mi oculta, mi gatón, un golpe de pasión, amor de madrugada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que me será nada. Tú, la misma de ayer, la que me supe amar, no sé por qué. Bueno, Esther, tranquila, no pasa nada. Vamos a pedirle a la señorita Máquina, por favor, la puntuación de Esther. Por favor, la Máquina. Es que estoy nerviosa, Rona. Sí, pero está más nerviosa que a nuestros participantes. Bueno, por favor, señorita Máquina, ¿cuál es el puntaje de nuestra bella Esther? Esther Octobo, 2.790 puntos. ¡Ay, ay, ay, ay!